¡Llega Martínez por la... ¡Golazo! ¡No! ¡Bienvenidos amigos del fútbol! Amigos de Francucho 5, 4, 3, 2, 1 Ya comienza el show del fútbol ¡Buenos queridos changos! ¿Cómo están todos por ahí? ¡Feliz 2018 para todos! Comienza el fútbol, por fin River Independiente de Santa Fe Pero antes del partido Te digo, te invito A vos que estás del otro lado Yo todavía no puedo creer Que todavía no te hayas descargado La aplicación OneFootball Donde vas a tener Todos los resultados de los partidos Del mundo Y por supuesto toda la información De tu equipo preferido Aquí abajo te dejo el link Para que con un solo clic Lo tengas en tu celular Y estés bien informado Con todo lo que pasa En el mundo del fútbol Así que Dale ¿Qué esperas? Dale Metele OneFootball Haceme caso Bueno queridos Ahora vamos con el partido River Independiente de Santa Fe A ver si empezamos el año Con el pie derecho ¿Sí? Vamos Lo compartimos Dale Si me ven estas cosas negras Acá atrás Es por Estoy viejito Estoy viejito La cervical Dicen los que saben Que Gregorio Pérez Puso la cara Y de Sado Pista de Oribeira Juega el Santa Vamos River Vamos a empezar Lo que es todo loco Vamos eh Actúa en la izquierda De vuestras pantallas Vamos Dicen que el miércoles Guillermo lo pone a TV Dicen que el miércoles Guillermo lo pone a Avila Dicen que el miércoles Guillermo pone también Pero me chupa huevo Guillermo Me chupa huevo Habla de River La concha de la lora Por otro ataque Santa Fe Arranca con todo Morelos Bravísimo No Tiene que ser amonestado Primero amonestado De la jornada Que se viene Entonces En 12 minutos Ya tenemos Amonestado Ahí vamos Al lado Un zurdo Que es Valencia Lo van dejando A Pajoy El zurdo es Pajoy Centro de Roa Lindo centro Gol Tecillo Gol Gol De Santa Fe De Bogotá Lo hizo Tecillo Y gana Santa Fe 1 a 0 Lo hizo el capitán Tecillo Gran centro Que metió Gol Que tiene una muy buena pegada Y que igual Antes se encarga En los tiros libres Desde ese sector Había dos perfilados Un zurdo y un letro La levantó Roa Tecillo Se encampó De la marca Muchachos 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 De River Desinfecto Todo bien Lo hace que Porras Acá Llegó limpio Y lo fusiló Alux Aparece central De 27 años Surgió un junior De Barranquilla Tecillo Gana el Santa Fe Juega bien Juega bien El ataque Lo quiere ¡Tápalo! ¡Qué chiquita! Revienta Montiel Apuro Hace agua River Viene el equipo De Colombia Que menos al cielo Y casi mete En el segundo Categoría 2000 Zurdito Integrante Del sudamericano Pierde Poncio Plata Para que pita Para que pita Para que pita Debole todo el sol No se puede volar Plata Estás salvado Riva Se marca muy mal Quedó expuesto En el fondo Poncio Una pelota hacia atrás Si Poncio Hubiese resuelto Era simple Pero con la marca Encima giró Y perdió en velocidad ¡Papá! ¡Qué chico! ¡Qué chico! Vamos a sacarle La pelota Poncio Es un momento Que me voy a concentrar Porque es que La pelota Es que no Pimola La falta Viene la réplica Como quiere Conjunto De Gorbe Pérez Aparece El demonio Moreno Solo Pajoy Solo Pajoy Pajoy ¡Bol! ¡Déjate de joder! ¡Bol! ¡Bol! ¡La cucha De la nube! ¡Bol! ¡Bol! De Santa Fe De Bogotá Buena réplica Otra vez de Moreno Gran pase a Pajoy El sur de la cruz ¡Dios! Santa Fe de Bogotá 2 River River 0 Venía de perderse La posibilidad de empate Borré Porque no pudo impactar Un centro de Montiel En la contra Que ya es la especialidad De Santa Fe Donde Moreno Arrancó por el centro Arrancó por el centro Ante el retroceso tardío Esforzado de Nacho Fernández Por perseguirlo Y Pajoy Que también es muy bien ¡Qué flojito que está abajo! ¡Por favor! Se cruzó a luz Muy buen gol de Pajoy Muy buena definición Del ex futbolista Muy bien Muy bien Llega Nacho Es muy zurdo No se animó Por la derecha Está Fernández Martínez Desángulo Seguirá igual Sacará desde la valla Zapata para el equipo De Bogotá La más clara Algo para arriba Perdió López No hay falta Del colombiano ¡Ay Dios! ¿Qué baja Si tenés arriba Mamá Valencia La López Se terminó la primera ¡Qué desastre Primer tiempo viejo! En Miami ¡Qué desastre Primer tiempo! ¡Qué desastre Primer tiempo! Miami Larga De adelanto Sobre todo López Sin residuos Piro indirecto Para el equipo Colombiano Es probable Que Gallardo Se tenga pie En la intensidad Del equipo Que traten De tomar El protagonismo Y ser más intenso Si acerca El primer gol Del partido Le están haciendo caso A Gallardo ¿No? Por la bruja En intención Y está jugando Más cerca Se viene Sarachi Va Marcelo Penota al medio Y está el gol De Nacho ¡GOL! 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 Golazo Nacho Golazo Nacho ¡GOLazo! Nacho Es Coco Gran gol Característico Del Ecuador De Neubel La metió Nacho Bien Nacho ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacho! ¡Gol! 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 Bien ¡Gol! el deporte no porque todos los defensores que están a retorcer el fombo se tiró atrás recibe ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, Nacho! ¿Y como? Sí ¡Golazo! ¡Golazo, Nacho! ¡Golazo, Nacho! ¡Golazo! ¡Golazo, Nacho! Y el pelotudo que reel hasta el 8. ¡No dice nada! Tenemos que tener a Pedro. La concha de su madre Ahora, para que mi enlocuita Tiene que ir Mayada Es Coco Buscando a Ronizer Pée Mbrar Lúdame Proceso De bueno el codo de López se puede interpretar mano voluntaria o involuntario a Tomás y otro ataque del River que se insinúa contra el arco de Zapata levantó la pelota Martínez cuarta Llega Martínez con la pelota ¡No! ¡Mirálo! Era el empate de Arpiti Martínez que con sutileza levantó con el costado del pie furro lo que era el empate que iba directo a los penales Con el pelotazo largo se durmió Moya en la tele que recién entre Martínez le dio la espalda y respetó con sutileza justamente Gonzalo Martínez sin mirar para Sarachi ahora es Coco Nacho hasta se acabó lo que se daba Damas y caballeros finales Miami victoria de Santa Fe en Bogotá 2 River 1 ha ganado la Copa de Campeones de América 2018 el equipo de Colombia ha perdido River bueno muchachos se empezó el año con una derrota una pena primer tiempo muy flojo un segundo tiempo que mejoró me envoló un poco la expulsión de Enzo Pérez me parece que tiene que calmarse un poquito son expulsiones media tontas me parece que River lo podría haber empatado y después sin Enzo Pérez también casi lo empatamos pero bueno no deja de ser un partido de pretemporada un partido de pretemporada preparatorio para lo que se viene el fin de semana que viene ya jugamos con Boca así que vamos a estar con todos esos partidos hay que ganarlos siempre siempre, siempre bueno gente nosotros los vamos dejando con el primer videito del 2018 junto a los partidos de River por todos los que van a venir este año el saludito tengo un saludito por aquí para Ángel Leiva le mandamos un saludito para Ángel Leiva y siempre vamos a tratar de mandar algún saludito a todos ustedes nos vamos con Mati sin decirles antes que no se olvide de descargar la aplicación de OnePool ¿sí? nos vamos pero ahí pará 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 por siempre ahí ¿nos vamos? cinco, cuatro, tres, uno bueno, sí, lo vamos cinco, cuatro, tres, uno ahí ahí ¿dónde? ahí cinco, cuatro, uno ¡pero que viva el puto el francucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!